... Bueno, estamos acá celebrando el Día de los Estudiantes, es nuestra segunda fiesta de los estudiantes consecutiva, también es nuestro segundo año de universidad. Vemos que año a año los objetivos los vamos logrando, que son que nuestros estudiantes se sientan parte de nuestra universidad, que adquieran una identidad de universitarios, que se reconozcan en este espacio como un espacio propio y a su vez que los chicos que vienen encuentren un futuro acá a la vuelta de su casa. Baila, baila, baila el continente, el ticuón, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Música 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 Baila, 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 baila el continente, el ticuón, despertándonos, contactándonos, baila, baila el continente, el ticuón, agitándonos, elaborándonos. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, 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 no. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh